En los últimos 15 años, la población que ha hecho Tarra menor de 30 años ha descendido un 35%. O sea, la gente no ha dicho que se exilie o que vaya al éxodo, pero sí se está fomentando cierto desarraigo. Y esto, como ha dicho Nerea, no es una panacea, no es la solución, pero por lo menos atenúa o facilita o impide que este éxodo sea tan multitudinario.